Me duele saber que te hayas marchado Dejando una herida en mi corazón Quisiera volver a reconquistarte Y solo un segundo poderte decir Que me hacen falta tus caricias Y el brillo lindo de tus ojos Y el eco de tu risa Que me enloquece Que no hay canción que me deleite Y un buen consejo que me aliente Que sueño contenerte Conmigo nena Conmigo nena Si tu supieras lo que yo siento En esta soledad No dudaría Ni un segundo En regresar a mi Porque ahora No puedo vivir sin ti Porque ahora No puedo vivir sin ti Si tu supieras lo que yo siento En esta soledad Porque ahora No puedo vivir sin ti Porque ahora No puedo vivir sin ti Oye Junior Como la quieres Zoraida Burbano ¡Tuna Estad IBM nievità! Dejando Jaj équizzare Capital Ejército P ajudo En esta soledad Y en esta soledad Y etcétera Entiendo muy bien, que no soy perfecto Porque he sido débil, lo debo admitir Si, 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 te quiero decir Si fuese posible, dejaras tu orgullo Volvieras a mí Porque me embarga la tristeza Y tus recuerdos me atormentan Cuando llego a mi casa y no te encuentro Siento que mi vida se acaba Y que se me descarre el alma Por tenerte a mi lado Y darte un beso Y darte un beso Si tu supieras lo que yo siento En esta soledad No dudarías Ni un segundo En regresar a mí Porque ahora No puedo vivir sin ti Porque ahora No puedo vivir sin ti Si tu supieras lo que yo siento En esta soledad Porque ahora No puedo vivir sin ti 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 Porque ahora Porque ahora Porque ahora No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti